Tu amigo Gogu Hola amiguitos, soy Gogu y ahora vamos a aprender inglés. ¿Estás listo? Mientras aprendemos juntos, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Espera hasta el final del video para que puedas realizar las tareas asignadas con este tema. En la clase de hoy vamos a aprender lenguaje del aula en inglés. Presta mucha atención y repite tanto como puedas para que aprendas todas estas nuevas expresiones en inglés. Enseña a un amiguito y así podrás lograr que otros aprendan contigo. ¿Estás listo? ¡Allá vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Sing Sing How do you say? In English How do you say? In English What is the meaning of? What is the meaning of? In Spanish What is the meaning of? In English Right 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 Read Read May I go to the bathroom? May I go to the bathroom? May I come in? May I come in? Think Think Can you spell? Can you spell? Can you spell? May I sharpen my pencil? May I sharpen my pencil? Open the door Open the door Close the door Close the door Close the door Answer the question Answer the question Answer the question Raise your hand Raise your hand Listen 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 Sit down Sit down Sit down Stand up 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 loud Stand up S Hemos terminado con esta lección. Espero que te hayas divertido y aprendido cosas nuevas en inglés. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que sigas aprendiendo con todas las aventuras de tu amigo Gogu. ¡Hasta la próxima!